Se vivió otra fecha de alta calidad en el ciclo Maipú en concierto, con la presentación de la gran artista La Bruja Salguero. Con un repertorio amplio de música folclórica, la cantora junto con su grupo de excelentes músicos pasó por el ciclo que organiza cultura del municipio. Estuvimos en la actuación de La Bruja y aquí les dejamos parte del concierto para que puedan disfrutar del extraordinario espectáculo. La Bruja Salguero Olor a carnaval, al viento, como harina, la tierrita en los calones, como en tu pelo. Olor a carnaval, siento de nuevo, mi corazón es una caja de carnaval en mi pecho. Cuando salga el teatro de su entierro majestuoso, olvidará la fantasía, la magia abraza ya, ay mi alma. Olor a carnaval, al viento, mi corazón es una caja de carnaval en mi pecho. Olor a carnaval, al viento, mi corazón es una caja de carnaval en mi pecho. Olor a carnaval, al viento, mi corazón es una caja de carnaval en mi pecho. Olor a carnaval, al viento, mi corazón es una caja de carnaval en mi pecho. Olor a carnaval, al viento, mi corazón es una caja de carnaval en mi pecho. Olor a carnaval, al viento, mi corazón es una caja de carnaval en mi pecho. es una placa, es que habrá mal en mi pecho. Cuando salga el diablo de suerte, no va a que esgozo por regalar mi fantasía, y la magia pasará, ay, mi alma. Si siempre me interesa, toda la gente que habrá, caida de mis pies, pachaba más ante tierra, sentirás mis pies bailar. Pachaba más ante tierra, sentirás mis pies bailar, sentirás mis pies bailar, Sentirás mis pies doy la honor a carnaval De tanto llorar mis penas se me ha chumado el tambor El llanto de mis pesares coja la luna de su corazón Canta de luna, cero cantor, luz penipeño, dulcita y calor Ya no soy más que este parche que siente palo en la carnaval De grillo de su chilera como de arena volviendo a cantar Canta de luna, cero cantor, luz penipeño, dulcita y calor Golpe pa' golpe se pasa, ganando la sobredad Golpe pa' golpe se pasa, ganando la sobredad Canta de luna, cero cantor, luz penipeño, dulcita y calor Si compra falta, señores, con compra no estoy llorando En mi casa tengo un árbol, con compra se canalean Vibra la luna en los talas, de ágana en el algarro Y el grano va libre a la cibre en mi pecho Chaca, no bailas de bebida real Canta de luna, cero cantor, luz penipeño, dulcita y calor Canta de luna, cero cantor, luz penipeño, dulcita y calor Canta de luna, cero cantor, luz penipeño, dulcita y calor